Música Esa morena no puede vivir Ay, qué mancha, tan negra es la pobreza Cuando un pobre les habla de amores Se quita el sombrero y empieza a decir Al momento le contestan ellas Borracho, indecente, tienes mal vivir Ay, qué mancha, tan negra es la pobreza Música Cuando un rico les habla de amores Con vergüenza y todo le dicen que sí Ay, después se platican entre ellas Me habló don culano y le correspondí Ay, qué mancha, tan negra es la pobreza Estos son los versos de la mancha Que nadie se ofenda ni vaya a decir Porque el rico hace menos al pobre Y sin el pobre el rico no puede vivir Ay, qué mancha, tan negra es la pobreza Música Música